Richard Aguilar es hermano del actual gobernador de Santander, hijos de Hugo Aguilar, el policía que ultimó al capo Pablo Escobar, creó el Parque Nacional del Chicamocha y condenado por vínculos con paramilitares en 2011. Para ese año ya había hecho de su apellido un fortín político, de los más poderosos de la región, y al estar inhabilitado para esa anhelada reelección, le entregó a su hijo las banderas de la campaña para la gobernación de Santander y resultó elegido. Sin embargo, no son los líos familiares los que tiene Richard Aguilar en detención, sino las propias actuaciones contractuales que ejecutó cuando ocupó el cargo, de los cuales es señalado de presunta corrupción, entregar ilicitaciones a dedo y exigir coimas a cambio de favorecer con las obras del departamento. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, cuatro contratos firmados por Aguilar entre 2012 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado para sí y para otros de dineros públicos. El primer contrato que abrió la investigación fue el reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica Alfonso López de Bucaramanga, que desde que Aguilar dejó la gobernación, un año después de firmarlo, se empezó a cuestionar las irregularidades. Un contrato que se firmó el 26 de febrero de 2015 y que terminó costando un 40% más del valor inicial, parte de los dineros cerca de 2.900 millones de pesos, que presuntamente fueron destinados a coimas que recibieron la secretaria de infraestructura, su esposo y un interventor. El contrato recibió esa adición de acuerdo con el diario Vanguardia, tan solo un año después cuando llevaba 16% de ejecución y estuvo cerca del límite para ese aumento del presupuesto, debido a las denuncias de otros políticos y veedores. La Fiscalía investigó el contrato y llamó al constructor. Otro de los contratos investigados es el Corredor Vial Agroforestal y Energético, también firmado en 2014, que presuntamente habría sido una obra de consolación a su primo Naranjo Salamanca, que ascendía a los 180 millones de pesos, por la rota promesa de la vía San Gil-Charalá, que tenía un valor cercano a los 113 mil millones de pesos. Las investigaciones deberán continuar, mientras el senador Aguilar ha dicho que se trata de un ataque en su contra por parte de los exfuncionarios de su administración. Asimismo, el ahora gobernador Mauricio Aguilar, hermano del congresista capturado, afirmó que confía en la justicia para esclarecer el caso.